Comentábamos hace un momento con Edi Luis lo sucedido en la jornada de ayer coincidentemente en colegios de la ciudad con alumnos. Vamos a empezar hablando de un niño que resultó electrocutado después de apoyarse a un poste de luz. Todos estábamos aquí los padres sentados cuando dice el niño se desmayó y como cualquier padre pues yo corría a sacarlo cuando esa agua estaba llena de corriente. Una madre de familia que salvó a Gonzalo Sinaga cuando sufrió la descarga eléctrica relata lo que sucedió con el pequeño. Cuando ya lo agarré ya con el brazo ya pues él me agarró también no lo pude soltar y yo le grité a los profesores que salgan y lo saquen ya el niño estaba en más muerto el niño ya. Es lo que lo agarré nomás para que me pasó la corriente porque no lo siento el hueso hasta aquí. Los niños que estudian en la unidad educativa en el turno de la mañana no pasarán clases hasta que se solucione este problema. Mientras que los del turno de la tarde no salen a jugar al patio. Quedaron sin recreo y cuando tienen que comprar algo su maestra los saca agarrados de la mano. Mire al menos ahorita no tienen recreo los niños estamos trabajando así. En el horario de recreo yo los llevo por filita a comprarse a la venta. Los funcionarios del municipio admiten que hay una mala instalación eléctrica. Todo siempre con tubos, con todas las medidas, con todas las precauciones que se debe tomar en la parte eléctrica. Se debe poner los conductos, los politubos, todo hermético y aislado para que no haya grosor. Bueno, voy a saludar, estaba haciéndolo en este instante, a la señora Marlene, la mamá del niño que lamentablemente resultó electrocutado. Y a la señora Pasita Rojas que es la tía del niño. Bueno, señora, primero, ¿cómo está su niño? Bueno, el niño ya se está recuperando. Ya. Porque, o sea, que llegamos al hospital el niño estaba muy asustado. Y gritaba en la ambulancia. Y tuvimos unas dos horas en el hospital francés porque él gritaba y gritaba, no podíamos carmarle con nada. ¿Cuántos años tiene su niño? Él tiene siete años. ¿Siete años? Sí. ¿Y qué le contó? ¿Qué hacía? ¿Estaba jugando? No, no, hasta ahorita no nos puede decir porque está un poco asustado todavía. ¿Sigue asustado? Sí. Pero no tiene ningún problema de salud, ¿está estable ya? Sí, ya está un poco estable, pero el doctor me dijo con el tiempo le puede afectar el cerebro, me dijo. Ahorita, o sea, está bien, se está recuperando, pero con el tiempo el cerebro le va a afectar, me dijo. Señora Pasita, entiendo que usted estaba en el lugar, ¿usted lo vio? Sí, yo lo vi a mi so... yo estaba sentada con mi hija porque yo también voy a ese colegio. Y cuando mi hijo viene y me dice, mamá, mamá, a Gonzalito le agarró la corriente, está botado allá. Y yo me voy rapidito corriendo a ver mi sobrino y era él que estaba tendido ahí. Porque hay una mesita, ahí estaba tendido uno, esa señora que lo alzó, ella lo ayudó a alzar a mi sobrino. Porque ahí no había nadie más, no había ni el director, no había nadie quien nos ayude. Y yo con otro papá, compañero de mi hija, yo lo he alzado y con el señor le hemos llevado a la posta. Porque no había quien nos ayude. Habían otras mamás, no. El señor le dio respiración boca a boca porque mi sobrino ya estaba morado. Y así que de una vez, un auto, un auto, todos buscábamos el auto. Pero apareció un don, no nos quería llevar él. Y así que como era conocido el don que lo llevó a mi sobrino alzado, él nos ha llevado. Porque no había quien nos lleve. Así que debemos llevar rapidito a la posta, pues. Y fuimos un rato, hay que esperarnos, nos dieron a la posta. Y después recién hemos entrado. Después hemos llegado ahí con mi sobrino. Y mi sobrino ya estaba, le pusieron oxígeno, oxígeno. Porque no hablaba hasta con su lengua afuera. Mi sobrino ahí. Y como no había mi hermana, usted es la mamá. No, yo soy su tía. Ya adentro, adentro, usted haga ser responsable, me decía. Y así que como mi hermana no había yo. Después su papá ya apareció. Y él se ha venido. Entonces, vamos, vamos con vos. Ya la ambulancia llegó y ya no venimos al francés. De ahí ya no, ya se quedó él y ya apareció mi hermana. Y yo ya... ¿Cómo se dio la situación? ¿Cómo se dio la descarga sobre el niño? ¿Cómo le agarró la corriente al niño? Dice que mis sobrinos estaban jugando ahí con otros niños. Con otros niños estaban jugando. Dice que estaban jugando a la mancha. Y como está el charco de agua ahí, él corrió pues ahí por el agua a agarrarse de ese poste. Y ahí estaba la corriente y lo tumbó ahí. ¿Él llegó a tocar el poste? Él llegó, se apoyó, como estaban jugando a la mancha, se apoyó ahí a agarrar. Y ya pues ahí lo tumbó la corriente, lo tumbó. Estaba tendido mi sobrino como muerto ahí. ¿Y qué han dicho las autoridades del colegio? ¿Qué explicación le han dado? No, hasta ahorita el director no, él no nos ha dicho nada. Solamente la profesora de él fue allá al hospital y preocupada. Ella porque cuando ya pasó todo eso, ya los alumnos estaban toditos en su curso. Y la profesora dijo, falta, ¿dónde está Gonzalito? Dice, ¿por qué? Si a él se lo han llevado en la ambulancia. Y así que como la profesora está mal, así que ella con su bastoncito ha llegado allá. Pero el director no fue nada a decirnos nada. Fue su alcaldesa de ahí, fueron ellos allá, pero el director no fue nada, no nos dijo nada. Muy bien. Bueno, ojalá se termine de recuperar su niño, señora. Les agradezco a las dos por estar aquí con nosotros. Vamos a mostrar imágenes en vivo en este momento, desde el colegio Luis Espinal, ahí en la zona de la Pampa de la Isla. Este es el poste que al parecer tiene algunos cables que están haciendo contacto con el propio poste. Y esto fue el transportador de la energía que terminó electrocutando a este niño que no termina de salir del shock porque está asustado. Esperemos que no haya ningún tipo de repercusión en su salud más adelante. Pero más allá del hecho que, por supuesto, lamentamos, hacemos los votos para que el niño se recupere, está el hecho de que hay que tomar cartas. Estamos en un momento, los chicos han vuelto a clases, está lloviendo. Hay que hacer una revisión en los colegios. Debe tomar parte en esto la dirección de educación y también la municipalidad para hacer un chequeo general y que no tengamos que seguir lamentando este tipo de casos en este o en otros colegios de la ciudad. Este es un colegio donde solamente hay ciclo básico. Entonces hay más peligro porque son pequeñitos, ¿no? Y, por supuesto, no miden la magnitud de los riesgos a los que se pueden exponer. Además, igual una persona mayor se puede apoyar y va a recibir la descarga. Este es un tema de cuidado, de mantenimiento. Es un tema de tener las cosas en su sitio. No tiene por qué haber un cable pelado, como decimos popularmente, en ninguno de los establecimientos. El poste, producto de la lluvia, ha quedado inclusive en medio del agua, lo que puede generar más problemas si es que continúa habiendo el tránsito de la energía por el tubo. Entonces, nuestra llamada desde aquí a los encargados de la educación en el departamento y también a la municipalidad para que haga su trabajo correspondiente en este y en todos los colegios para evitar más sustos, para evitar más niños dañados. Señoras, han sido muy amables en acompañarnos.